Atención por favor, Victoria, Rodrigo, Ornella, Píctor, Jorge, Alex, al confesionario. Bueno, ¿se prende? Eh, no. ¿Cómo estás, Rocino? Bueno, che. Bueno, tío, ¿qué estás tratando? Estás bien, por lo menos, por las cámaras. Flor, fue un huevito y ahí con él, muchas gracias. ¿Vectoria? Genia. Permiso. Adelante, chicos. Me van a sentarte nada más, ¿no? ¡Oh! Permiso. Bien, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tienen un minuto para decidir... ¿Qué hacemos? Salvar a los siguientes nominados. Les recuerdo que si no hay unanimidad en la elección, gana la mayoría. ¿Sí? Sí. Los nominados son Florencia y Agustina. Agustina. Florencia. 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 Vamos, uno por vez, por favor. Agustina. Agustina. Y los otros cuatro... Florencia. Florencia. Las otras cuatro... Florencia. 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 Muchísimas gracias Gracias a vos Hasta luego